hola cómo están ustedes bueno les voy a mostrar dónde estoy estoy en el café que siempre venía hace años que me encantaba me encantaba fíjense también bastante pero ya miren qué hermosura de es impresionante yo venía a escribir mi libro que desaparece de mi computadora bueno qué les parece así que caminé y encontré lugar la verdad que qué lindo que es ir a un país y conocerlo como que como que conozco este país como que yo ya estuve acá ya vine y está como muy muy lindo saben a qué hora me levanté hoy a las nueve y media de la mañana nueve y media de la mañana saben que me di cuenta me di cuenta que si yo tengo un lugar oscuro completamente oscuro miren acá es sol si estoy en un lugar totalmente oscuro 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 que no hay nada de sol yo duermo hasta las 9 de la mañana yo jamás en mi vida puede dormir hasta esa hora en ningún lado porque siempre tengo sol pero acá no hay en el apartamento que estoy así que bueno encontré un lugar en este cómo se llama es muy difícil encontrar leches vegetales en atenas como que en general acá comen no sé no sé si se dieron cuenta pero en europa como que comen mucho este muchos dulces mucha bollería muchas cosas dulces y mucho a leche y mucha carne es como realmente comen pésimo pero pésimo bueno así que el lugar es precioso pero el lugar es precioso el clima está bastante pesado hay calor pero no así terrible y ya me falta dar hoy en domingo lunes y el martes me voy a la isla el martes me voy a la isla que les iba a decir bueno así que tenemos todo mi grupo de crecimiento personal de haciendo dating una cosa que les iba a decir es esta lo más importante de la vida es poner todas las condiciones con una persona al principio porque la gente no cambia y la el error que todas las personas cometemos y yo lo he cometido este es no poner las causas las condiciones desde el principio o pensar que vas a cambiar al otro te tiene que gustar alguien exactamente como es este yo lo que aprendí en mi vida y gracias a dios ya lo aprendí se los quiero transmitir a ustedes ustedes pueden tomar la decisión de aprenderlo o no es su decisión usar mi conocimiento o lo que yo experimenté o lo que yo sé por 30 años de profesión más mi experiencia es una tipa que viví la vida con muchísima experiencia es que el amor no es suficiente el amor no es suficiente porque el amor es una emoción que nace al principio y que después viene la reconstrucción de la relación la construcción este coordinar con esa persona etcétera ¿cómo es que el sombrerito? ¿les gusta mi sombrerito? tengo cara de muerta de tanto que dormir pero bueno si vos no pones las condiciones al principio al principio y no te das cuenta si esa persona va a poder llenar tu vaso o si tiene la suficiente luz para tu vaso asegurate que podés estar 300 años con esa persona aunque el amor ese se va a transformar en odio aunque dicen que el mejor amor es el que es el que podés seguir sintiendo cuando odias a una persona gracias Aries vos también Reina Aries bueno entonces les voy a decir por ejemplo algo que siento en este momento para que más o menos vean y ustedes entiendan que es normal por ejemplo ya ahora no me da ganas de salir por ejemplo ya arreglé todo para salir con este hombre todo ahora no tengo ganas no tengo ganas ay no que aburrido mejor me quedo viendo un video que me gusta estudiando algo este ay a ver si me aburre mucho porque habla mucho pero habla mucho de detalles habla no habla de profundidad también pero habla te cuenta todo con muchísimo detalle gracias ay que buen jugo de naranja miren miren que guapo wow miren que buen jugo de naranja wow que bueno wow miren está buenísimo esto que bueno que está está increíble la verdad en serio bueno me voy a buscar mi este mis tibia espero haberme la traído bueno entonces ese es el punto el punto es ese el punto es que uno después ya no tiene ganas ¿por qué? porque decís todo el mundo tiene miedo a sufrir fíjense fíjense este chico que ni me conoció ni me conoció y ya tiene miedo a sufrir yo lo entiendo todos tenemos miedo a sufrir todos tenemos miedo a sufrir no queremos que nos lastimen no queremos que nos abandonen no queremos que nos fallen no queremos esto no queremos lo otro pero lamentable ay no me traje esto así pero lamentablemente lamentablemente no lo podemos evitar y de ahí es donde crecemos y aprendemos de ahí es donde crecemos y aprendemos especialmente de la gente que es que tenés una relación una conexión profunda espiritual con esa persona ahí es donde más aprendes donde más y más y más aprendes es ahí porque te tocan tus propias cosas es decir esas personas vienen a reflejarte y enseñarte cosas de tu ser y de tu persona este por ejemplo una de mis oscuridades las peores oscuridades mías son cuando estoy enojada puedo llegar a ser muy cruel este especialmente para las personas que no saben confrontar la realidad ¿no? por supuesto qué rico que está esto es el mejor capuchín en el mundo wow está increíble lo juro increíble yo me acuerdo que era divino este lugar increíble increíble riquísimo bueno este qué les está diciendo me perdí porque me encantó estaba como wow que cuando empiezas a salir es como que no querés porque decís ay qué aburrimiento voy a conocer a esta persona voy a hablar especialmente para mí que soy psicóloga que todo el día me hablan ¿entendés? y decir ay me vas a hablar me vas a contar todos estos detalles yo ya le dije mirá le digo yo soy psicóloga por favor no me envuelvan con detalles yo no necesito saber si fuiste a la esquina si doblaste a la derecha no a mí me contás directo lo que te pasó y según lo que me comentó él él se casó y se divorció no sé cuánto tiempo duró pero vino a Grecia porque se porque se había enganchado con una tipa y al final la tipa se casó con otro y ella y él se casó con otra pero no la quería mucho entonces se separó entonces le digo ves en la vida lo más importante es el amor este y el amor de verdad no el amor así este de cualquier cosa ¿no? entonces claro él se estaba protegiendo me gustó la protección ¿saben por qué? porque si él se está protegiendo ya es porque tiene intenciones serias ¿entienden? empiecen a saber leer a la gente tiene intenciones serias es decir su intención es seria no es este estar con alguien y llevárselo a la cama ah y le dije le digo quiero que tengas en claro que yo no me voy a acostar contigo yo no me ando acostando con la gente ¿ok? eso que te quede claro y me dice ¿qué te crees que soy una máquina de sexo yo? si yo no soy una máquina de sexo le digo bueno yo tampoco te aviso digo a mí no vas a tocar un pelo no vamos a tener un vínculo de andar toqueteándonos eso que te quede claro me dice no está bien él quiere como algo profundo lo que pasa vamos a ver si está si tiene con qué material para hacerlo y bueno y bueno y también un poco es la primera vez en mi vida que voy a salir con una persona joven pero así como con decisión propia ¿me entiendes? no porque se dio no porque se dio que era joven no porque se dio de que esa persona tenía esa edad y que yo estaba en shock y que estaba cuestionándolo todo el día y por qué no porque soy muy joven no pero esto no va no pero es que no puede ser no que no que no que no así todo el día como estaba antes como estaba no esta es la primera vez que digo está bien sí ¿sabés qué? y sí y no hay ningún drama y ni siquiera se va a hablar del tema ¿por qué? porque en realidad las conexiones no tienen que ver con la edad nosotros en mi grupo en el grupo que tenemos de crecimiento personal tenemos una persona de 25 años una de 27 otra de 45 otra de 38 este de 37 37, 38 otra de de 40 y otra de 46 otra de 47 otra de 48 es de todas las edades y yo 53 y nos llevamos perfecto y no hay ningún vínculo más especial con alguien que es más grande nos llevamos bárbaro con la gente de todas las edades coordinamos completamente no se siente uy mirá esta persona no trae a la mesa lo mismo porque cada uno trae a la mesa lo que tiene la gente joven trae su energía que no está tan golpeada y los grandes se aprendieron de la vida la experiencia ¿no? así que bueno espero que les sirva esto y vamos a brindar hoy le voy a agradecer a Dios le agradezco a Dios pero miren hoy tengo un agradecimiento para Dios muy particular yo le tengo que agradecer a Dios como me protege me protejo me protejo me protejo me protejo me protejo Dios me protege a mí me saca a patadas a todas las personas que son malas para mí me lo saca a patadas me parece como increíble a patadas me lo sacan este se van las cosas complicadas como que se van y la verdad es que hasta la altura del partido a mí no me van a convencer muy fácilmente de nada básicamente nunca me convencieron pero ahora menos que nunca es cierto esa frasecita vení 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 venite a estar conmigo vená no 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 así que bueno los dejo con esto después les cuento si ven que hay un live a la nochecita de Grecia es porque el tipo me cayó bien me gustó me apreció bien y si no hay ningún live es porque no me gustó y estoy viendo cómo me voy a ir corriendo ok un beso